¡Suscríbete! 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 Mi pano de lluvia lo hice de botellas y lo rellené de mesillos. Mi pano de lluvia lo hice con botellas con panitos con silicona y una buca. ¿Qué le echaste? ¡Firicones! Yo lo fabrique de cartón, le eché frijol lo hice con papel Yo hice mi pano de lluvia con botellas y lo recogí con papel y le puse adentro un maíz. portellas y lo recogí con papel Es muy bonito! Sólo creyó hice el pano de lluvia con maquillos y después le eché a dos y después le puse un poste para allá con patrón Yo mi palo de lluvia lo hice de tres botellas, luego lo seguí con tirro, luego le puse papel blanco, papel bomba y se los pegue a las tres botellas. Después le hice manchitos de pintura. Mi palo de lluvia yo lo hice con botellas, le pegue té y le eché maicillo. Yo fabrique mi palo de botellas, maicillo y tirro. Mi palo de lluvia yo lo probique de como peces, le puse para el cicadero, pero lo dejó. Yo me palo de lluvia yo lo hice con botellas. Yo me palo de lluvia yo lo hice con botellas.